Música 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 A solicitud de algunos regidores vamos a conceder un minuto de silencio en honor a un oficial de la policía caído el día de ayer que es el señor Daniel Valero Cabral Música Música Muchas gracias Para verificar la existencia del quórum solicito al secretario del ayuntamiento licenciado Jorge Mario Quintana se sirva a pasar la lista de asistencia a las regidoras, regidores y síndico por favor Con su permiso señor presidente Señor licenciado Enrique Serrano Escobar Presente Síndico Fernando Martínez Acosta Presente Ciudadano José Luis Aguilar Cuellar Presente Ciudadana María del Rosario Delgado Villanueva Presente Ciudadana Carolina Predir y Glosano Presente Ciudadano Julio Alejandro Gómez Alfaro Ciudadano Raúl José López Duján Presente Ciudadana Marcela Liliana Luna Reyes Presente Ciudadano José Márquez Puentes Presente Ciudadano Pedro Alberto Matos Hernández Presente Ciudadana Surizaray Medina Reyes Presente Ciudadana Evangelina Mercado Aguirre Presente Ciudadano Sergio Nevares Rodríguez Presente Ciudadana Cristina Paz Almanza Presente Ciudadano Alberto Reyes Rojas Presente Ciudadana María Griselda Rodríguez Alvírez Presente Ciudadano Jesús José Rodríguez Torres Presente Ciudadana Marisela Sáenz Muriel Presente Ciudadano Alejandro José Ciade Terrazas Presente Ciudadana Norma Alicia Sepúlveda Leiva Presente Se encuentra el total del ayuntamiento, señor presidente. Por lo tanto, podemos proceder. Existiendo quórum, declaro el inicio de la sesión y todos los acuerdos que se tomen tendrán plena validez legal. Señor secretario, proceda entonces a desahogar el segundo punto del orden del día, por favor. Procedo a dar lectura al acuerdo. Primero, se deroga el decreto número 1135, diagonal 2012, del periódico oficial, así como la declaratoria de reforma constitucional contenida en el decreto número 1215, 1215, diagonal 2013, ambos publicados en el periódico oficial del Estado, número 69, de fecha 28 de agosto de 2013, mediante los cuales se reformaban diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y de la Ley Electoral del Estado, a fin de instituir el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa. Segundo, se reforman los artículos 36, tercer párrafo, 37, primer y tercer párrafos, 64, fracción decimoquinta, inciso B, decimosexta y decimonovena, 99, y 108, fracción séptima y 166, y se derogan los artículos 64 en su fracción vigésimo sexta y 93 en su fracción vigésima, todos de la Constitución Política del Estado de Chihuahua. Esto es para eliminar la autonomía del Tribunal Estatal Electoral y Administrativo, queda de lo contencioso administrativo, se genera nuevamente el Tribunal Electoral dependiendo del Poder Judicial del Estado, ya no es autónomo e independiente. Transitorios, remítase al Congreso del Estado o a la Diputación Permanente, en su caso, la aprobación de la reforma a la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en los términos del Decreto Número 457, diagonal 2014. Segundo, se autoriza a los ciudadanos Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento para que remitan el presente acuerdo al Congreso del Estado o a la Diputación Permanente en su caso para los efectos legales correspondientes. Queda a consideración del Ayuntamiento el presente acuerdo. Si hay alguna intervención. Adelante, Regidor Márquez. Entiendo que estas modificaciones son para ajustar nuestra Constitución a la nueva legislación federal electoral que se acaba de aprobar y la institución del Instituto Nacional Electoral para regular las elecciones en todo el país de forma similar. Homogénea. Homogénea. ¿Alguna otra intervención? En virtud de la naturaleza de la reforma, necesitamos el voto nominal. Alberto Reyes Rojas, a favor. Suri Zadahí Medina Reyes, a favor. Julio Alejandro Gómez, a favor. Alejandro José S.A. Terrazas, a favor. Marisela Sáenz, a favor. Carolina Frédéric Lozano, a favor. María Griselda Rodríguez Alvidres, a favor. Raúl José López Luján, a favor. Marcela Liliana Luna Reyes, a favor. Rosario Delgado Villanueva, a favor. José Luis Cuellar, a favor. Evangelina Mercado Aguirre, a favor. Sergio Nevarez Rodríguez, a favor. Normalicia Sepúlveda Leyes, a favor. José Márquez Puentes, a favor. Pedro Alberto Matos Hernández, a favor. Cristina Paz Almanza, a favor. Jesús José Rodríguez Torres, a favor. Enrique Serrano, a favor. Acordado y votado por unanimidad. Aprobado. Gracias. Muy bien, pues como sesión extraordinaria y teniendo nada más ese punto programado en el orden del día, procedemos a clausurar esta sesión.